Mono araña, Ateles geofroyi. Este primate es considerado uno de los primates más grandes de México, habita en selvas del sureste de México. Es un mamífero caracterizado por poseer largas extremidades, la longitud de su cuerpo varia entre los 38 a 65 centímetros, su cola entre 60 a 80 centímetros además de un peso entre los 6 a 9 kilogramos. Su cola funciona como una quinta extremidad por medio de la cual el primate se sujeta y balancea. La capa de pelo es gruesa y de colores oscuros, frecuentemente marrones y negros. En algunas especies la zona del pecho es blanca o beige y en otras, manchones claros se extienden en puntos como la espalda, la cola y la parte superior del rostro.